Música 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 Hola estamos acá en Cala Duchimo de Warfare 4 Un amigo Que andas Y no me matan, miren, miren No me matan No me matan, mira Yo no puedo ir con Julián Porque se mejan de hijo de puta Me agarran a mi nomas Me acabo con la escopeta, boludo Y no me matan, y no me matan Que pro que soy Que pro El hombre ninja Y no me matan Donde estas Julián, donde estas, boludo Música Música Y no me matan Y no me matan Estas en la casita de región, boludo No disappointed Pl judgment Plut No me matan Yo voy a trollear un campero que esta sintiendo arriba Y le va a encabitar el tono al gato No, no puedo matarlo, iiii Ehh que puta Que tiene martirio el hijo de puta, boludo Reputeando Y no me matan Tomalo, repute Yo me voy, boludo Y no me matan a mi No, 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 no me matan No me matan No me matan Es que no te van a matar Te revito No me matan, no me matan Una sola vez me matan Te vi como te diste vueltas justo, boludo Porre, tipo, ahí Te diste vueltas Surprise, motherfucker Surprise, motherfucker Yo me elegí de Marines Y aparecí en off-board Y no No sé qué pasó Me arremataron Mira, choc, 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 choc Choc Ja, otra más Por Dios esto Es verdad, son off-board, boludo El hombre bujo, boludo Tomá, pelotín Me maté no sé cuándo ya ¿Qué dice? Mira, otra más El hombre es hacker, boludo Mi calcio al culián Tomá, puto No te matan No te matan porque tenés el cuerpo de los Marines, boludo Jeje Ay, Dios Ay, bueno, no sé cómo Es puta, boludo No sé cómo dice eso Entro acá y me disparan y no me matan Por Dios Y porque piensan que soy su equipo No, pero me disparan, boludo Si yo te vi, tenés el skin de los Marines, boludo Pero por qué me disparan y no me hace nada Y porque lo re-licheaste mal, boludo El juego, por qué va a ser Mira, soy más pro que vos Maté 19 cuando muertes Ah, no sé, soy pro Porque soy rejanker Yo lo soy, hijo de puta Y ya me quedé sin munición, carajo Me he quedado sin munición Surprice, motherfucker Me voy a tirar a ser de mucha aquí Cuando unto los tutus Pase No me matan Voy a escopetear el oso Con un balazo de escopete Corre, contra el mar Ah No, Julián Julián, te lo robo Ah, cádese Güey, acá hay fuego A ver, boludo Ah, hijo de puta Tienes el skin de los Marines, boludo ¿Sí? Sí, boludo, yo te vi Son, son los Marines, pero Oxford ¿Me entiendes? No, no, vos se me escapas Yo te voy a seguir Yo te voy a seguir y te voy a matar Porque soy, yo soy Julián 120, ¿me entiendes? Arriba, Julián Déjame, no me dejame que yo lo mato Chao, vos te lo roban, hijo de puta Tapan, caese, bro Y llámate a 23 con 2 muertes Ah Me cago Era Julián, hijo de puta Que pasó corriendo Por Dios, no, no, no sé cómo pegar con su saco No me veo el banco Mira, Julián, no te puedo matar No, guacho Vete, boludo, vete Hijo de puta No, 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 no se me lo roban Por Dios, esto es un hijo de vaca Por Dios, esto es un hijo de vaca Es un hijo de puta, boludo No, 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 a todos, a todos, a todos No me matan Coyón, tú de más barca de todos que a los últimos No me matan 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 todos disparándome, boludo Quiero un stun con récord Ito más re No, conexión interrumpida Me sacaron, boludo JA! ¡Proma que el tiempo de puta! Esto es todo ¡Joder puta, hombre! Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les guste Suscribanse, pongan like y comenten Y suscribanse a mi canal ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.